Poquitos días para celebrar el Día del Amor, pero para algunos no todo es felicidad porque constantemente les llega a la cabeza la pregunta ¿Estoy en mi vida con la persona correcta? El motivador y conferencista Diony Báez nos da la clave para saber si tu relación va por buen camino o no, mire esto En a prestar atención Hola, les habla Diony Báez y bueno, ya saben que estamos celebrando el Mes del Amor Pero ¿Cómo saber si estamos con la persona correcta? He aquí siete puntos que te ayudarán Primeramente, las personas correctas apoyarán y respetarán tus sueños No significa que lo harán por ti, pero sí que estarán allí para ayudarte Número dos, estarán presente contigo en el momento El que está en cuerpo, pero ausente constantemente de mente o de espíritu muestra que no tiene una profunda conexión contigo Número tres, conocen su valor propio Tienen su propia identidad y no buscan en ti que los complete, más bien buscan crecer contigo Número cuatro, existe confianza Y claro, entienden que hay niveles de confianza y esto es algo que se va ganando en el proceso Número cinco, no necesitas formas externas para mantener la conexión La conexión fluye natural y orgánicamente Número seis, pueden tomar tiempos aparte Ah, pero claro, no pueden esperar volver a estar juntos Y número siete, puedes ser tú mismo alrededor de esa persona No tienes que andar con caretas por temor a perderlo Espero que en este tiempo, en este tiempo del amor y de la amistad Puedas encontrar o seguir con esa persona tan deseada Esa persona correcta Yo prefiero recordar a Manzanero ¿Verdad? Con sus canciones Somos novios Tenemos un cariño limpio Creo que eso es más bonito Porque hacer ese análisis Faltando unos días para San Valentín Quedarse solo en San Valentín está difícil Pero no, pero muy buenos los consejos Dice que ¿Qué vas a hacer este San Valentín? Analizar si es la persona correcta No, dice que ¿Qué vas a hacer este San Valentín? Y dice ¿Qué día cae domingo? Ah, voy a hacer albóndigas Así estamos los solteros ¿Se acuerdan de Vicky Terrazas?